La recuperación económica de China ganó mayor impulso durante los primeros seis meses del año. Veamos a continuación más detalles sobre la rueda de prensa ofrecida el jueves en Beijing por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China. El PIB de China se expandió un 12,7% interanual en el primer semestre de 2021 frente a la lectura del 18,3% del primer trimestre. Por su parte, el crecimiento del índice de precios al consumidor del país, el principal barómetro de la inflación, fue 3,3 puntos porcentuales menor en los primeros seis meses del año que en el mismo periodo de 2020. Una portavoz de la Administración Nacional de Estadísticas puntualizó que la caída de los precios de los alimentos es la razón principal detrás de esta tendencia. En el primer semestre del año, los precios de los alimentos descendieron un 0,2% interanual frente a la expansión de 16,2 puntos porcentuales en el mismo periodo el año pasado. Los precios de los alimentos anteriormente en mayor motor del ascenso de los precios al consumidor son ahora la causa principal de la bajada de este concepto. Los datos también indican que la tasa de desempleo encuestada entre residentes urbanos jóvenes de entre 16 y 24 años rondó el 15% en junio, lo que representa una subida de 1,6 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. La portavoz señaló que algunos problemas estructurales en el mercado laboral se están volviendo más pronunciados. Es verdad que el número de graduados universitarios alcanzó este año los 9,09 millones, una cifra récord. La presión total sobre el mercado laboral es de hecho relativamente alta. En términos generales, los sectores de cría de animales y manufactura de alta tecnología de China registraron un rápido crecimiento en el primer semestre, pero la tasa de crecimiento de la renta familiar fue ligeramente menor al índice de crecimiento económico, lo que pone de relieve una recuperación económica todavía desequilibrada en cierto grado. CGTN en español.